Mira tú, el ratón más chiquitito que ha visto es mi vida. A ver si me va a meter una chascada. Voy a poner la mano al lado. Sí, sí, droguito. Decirme así que no son de su uso. Es una auténtica pulga, mira, ni se espanta. Este no llega bien. Mira tú. Ya coño, que descojones, que pisco. Este pobre no llega, miren, miren, miren. Mira, entonces me metió debajo el zapato. Es que ni se espanta, mira. No me muevo nada. Redondito. Mira, ahí se me dio. Gracias. Gracias.